Exactamente, después de trabajar entre productores, asociaciones de productores, los intendentes, el ministerio y todos los organismos competentes, vuelve en las ferias francas en la provincia de Misiones, vuelve también en Posadas, puntualmente, que es el municipio que aglutina la mayor cantidad de productores de la provincia, feriando, y bueno, vuelve con todas unas medidas que hemos trabajado en esta semana donde se paró, porque una vez que surgió la medida, se suspendió también por pedido del productor para entender un poco de qué se trataba esta pandemia, qué medidas tenían que hacer. Nosotros también, puertas adentro, revisar que se cumplan todas las medidas en los puestos feriales, pero sobre todo también cumplir con las medidas de la población de riesgo. La feria franca también se compone por productores que están en ese círculo de personas. Y a partir de eso hemos trabajado las medidas con los municipios y en la jornada de ayer se tomó la decisión ya de retomar las ferias en toda la provincia. ¿Cuáles van a ser los puntos en principio que van a estar habilitados acá en la ciudad de Posadas? Acá en Posadas, a través de esto lo hemos trabajado con el intendente y su equipo, se han definido 5 puntos. Los días sábados van a funcionar la feria de Villacabello, Miguel Lanús e Itambémini, con 50 puestos feriales en Villacabello, 40 en los restantes, y los días domingos en la Chacra 32-33 y la Feria Franca de Santa Rita, que van a tener también alrededor de 40 personas nomás para feriar. Con el detalle de que Miguel Lanús van a ser solo 25. Entonces toma porque hay que cumplir una serie de medidas de distancias, hay que trabajar la seguridad y higiene, recuerden que no estamos solo combatiendo al coronavirus, sino también al dengue, así que hemos hecho una reingeniería, van a haber pasillos de una distancia de 3 metros, los productores van a estar separados de un metro, se va a hacer un acceso único en todas las ferias y un egreso único con un sentido de circulación, van a haber solo 2 feriantes por puesto, por eso también los consumidores se va a aceptar el ingreso de solo una persona por grupo familiar, las ferias francas con las autoridades locales van a controlar esos accesos, van a dejar pasar de acuerdo a la demanda de la feria la cantidad de personas por turno, puede ser de a 10, puede ser de a 5. Se han habilitado los sanitarios de cada feria, que también esto es importante tener en cuenta, la habilitación de esta feria responde también a las infraestructuras que hoy tienen para soportar estas medidas de la emergencia sanitaria. Los sanitarios se habilitan tanto para el feriante como para el consumidor, por eso el feriante hoy viene con su kit de sanidad, compuesto por los elementos de higiene y pedimos también al consumidor que pueda asistir con su propio elemento de higiene a la feria, porque al estar habilitado el sanitario les pedimos que se laven las manos cuando estén en el predio ferial. Así que bueno, son todas medidas que hemos tomado para cuidar la salud pública, pero también reactivar la feria, también para cuidar la economía y sobre todo empezar a trabajar el abastecimiento de verduras frescas de la chacra a los consumidores misioneros. ¿Y se va a tener en cuenta también la cantidad de gente que entra al salón de compra? Sí, sí, eso lo va a medir cada asociación con la autoridad local, donde ya hemos hecho algunas pruebas antes de suspender en las ferias de Alén, en 25 de mayo y en otras, y de acuerdo a la demanda de gente por momento, porque no es permanente, entran de a 5, entran de a 10, todo depende de cómo se vaya armando ese día. Lo que sí es importante saber es que van a estar abiertas de 6 a 13 horas, y lo que sugerimos a los consumidores misioneros de Feria Franca es que no asistan todos juntos de 9 a 11 o de 10 a 12, que son los picos que registramos de mayor consumo, sino que puedan empezar a ir en horarios más espaciados y sobre todo a partir de las 6 de la mañana. ¿Van a tener un horario para el grupo de riesgo, viste, que se está poniendo en todos los supermercados esto? Nosotros en principio no recomendamos a los grupos de riesgo que se acerquen a la feria. Nosotros ya hemos suspendido la presencia de los feriantes en población de riesgo. Entonces no hemos previsto para esta oportunidad esa cuestión puntual. Tengan presente que las ferias, si bien son en espacios abiertos, convoca mucha gente en muy corto tiempo. Entonces hemos decidido en principio avanzar y recomendar que a la población de riesgo no asista al predio ferial. Por eso les pedimos también a los familiares de las poblaciones de riesgo que sepan que deberán asistir los familiares o los hijos a hacer las compras porque también es una población que asiste. Pero hoy en estas condiciones en que estamos largando no está previsto que asistan, tampoco los menores. Por eso los feriantes van a venir solo entre 2 y sin menores de edad. Y por ahí ustedes veían que en la feria venía el grupo familiar completo. Bueno, no, eso se va a limitar. Es un tiempo que requiere responsabilidad y solidaridad. Ha sido muy claro el gobernador en ese mensaje. Y bueno, en esa perspectiva hemos trabajado esta semana cuidándolo al productor donde le hemos acercado todas estas metodologías y en cómo combatir este tiempo la pandemia que se declaró, pero sobre todo cómo también mejorar ellos a partir de su economía la salud pública. ¿Trabajó también en la tranquilidad por ahí de los productores de la libre circulación teniendo en cuenta todos los controles que se está llevando acá en la provincia? Sí, sí. El ministerio emitió una declaración jurada donde claramente queda especificado que es para la actividad de Feria Franca. Y ellos, sumado a ello, todas las medidas de seguridad, carnet sanitario y demás que tienen que lo están tramitando en la policía más cercana a su domicilio. Y lo que por ahí también quisiera contarte como novedad, de hecho hoy lo estamos haciendo aquí en la ciudad de Posadas, estamos también desarrollando nuevos canales de comercialización. Porque esta situación llevó a que el productor también pueda empezar a reinventar un poco sus ventas en cómo lo va a hacer y nos ha pasado ya que productores han podido empezar a ubicar su producción en los mercados locales, que es un gran avance. Tenemos productores que se han sumado a una iniciativa que les hemos propuesto de venta online. Hoy estamos entregando aquí en la ciudad de Posadas los primeros 32 combos de una productora del municipio de Gobernador Roca, más precisamente de Yacutinga, donde ha vendido 32 combos con una propuesta de dos combos específicos y hemos hecho aquí en el centro, en el marco de las cuatro avenidas, y esto nos va a permitir hacer la prueba de logística y demás para poder sacar una plataforma online y que el consumidor tenga también esa opción para delivery, que en este caso lo está entregando el productor, o hacerlo con un motomandado, o en su defecto estamos pensando habilitar algunos puntos entre semana o día de feria para habilitar como un garage de alimentos donde la gente vaya a retirar el pedido que ya ha hecho online a los fines de evitar la aglomeración de personas. ¿A dónde la gente puede conocer estos combos? Mirá, nosotros por el momento estamos haciendo una prueba de pelotos por Taja adentro. Hemos habilitado un sistema de WhatsApp para hacer todo el proceso de logística, para entender también la aceptación de los combos si están bien o no, porque esto requiere en algunos casos o que se unan algunos productores para armar un combo completo, o que el productor pueda vender lo que produce, que generalmente no es una variedad diversa. Pero bueno, es un ejercicio que estamos haciendo porque también estamos mirando el tiempo de Semana Santa que se viene y queremos que la mayor producción que tenemos en la provincia pueda salir a la calle de alguna manera, no solo con los puestos feriales. Y también existe la posibilidad, a medida que vaya avanzando y se vaya viendo la evolución de las medidas que se van tomando de acuerdo a la pandemia, y sobre todo también por el dengue, existe también la posibilidad de que el Ministerio habilite otros espacios de comercialización, retomando un poco sus actividades de plazas saludables en algunos puntos de la ciudad o en algún municipio específico, a los fines solamente de abastecer de alimentos a la población en el caso de que hubiera algún faltante. Teniendo en cuenta que se achica el grupo de productores que van a venir a trabajar, ¿cuáles van a ser los productos? En este caso, obviamente que verdura y carne, seguramente, ¿cuál otro se suma a este grupo de trabajadores? Nosotros en este tiempo de la emergencia tenemos que garantizar productos referidos a la alimentación. Y lo que las ferias van a garantizar es todo lo que es cárnico, sector lácteos, hortícola, frito hortícola y algunos derivados. Pero básicamente va a ser todo lo que tiene que ver a la alimentación. Lo que le pedimos a la población es que es un muy buen momento también para diversificar un poco las dietas, incorporar nuevos elementos. Los productores tienen muchos productos de hoja verde, tenemos mandioca, no hay tomate, por ejemplo, en gran variedad, pero sí tenemos muchas hojas verdes, choclo es la época del zapallo, o sea, empezar también a acompañar a la feria, pero también, bueno, empezar a incorporar nuevos hábitos en la alimentación. Y también se garantiza panificados. ¿Y sigue funcionando el ticket de Feria Franca? O sea, si aquella persona que le sobró un ticket y quiere usarlo, ahora lo va a poder usar. Sí, sí, los tickets siguen vigentes, de hecho ayer se han hecho algunas de las entregas. Así que eso va a seguir, inclusive se está estudiando a ver cómo vamos a trabajar de ahora en más, acompañar un poco el trabajo de vicegobernación por el tema de la aglomeración de personas en las entregas. Así que estamos estudiando algunas medidas a ver cómo podemos paliar eso, pero los tickets siguen habilitados y la venta en efectivo en las ferias como venía hasta ahora, digamos. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, invitamos a, insistimos otra vez a la población misionera que se acerquen en horario de 6 a 13 horas las ferias respectivas. Recuerden que Posada tiene solo 5 ferias habilitadas y bueno, y que cuando vayamos al predio lo tomemos con la responsabilidad que requiere de que nos cuidemos entre todos.